Por primera vez en el milenio, el Papa rezó en solitario ante la inmensa plaza vacía de San Pedro para dar la indulgencia plenaria, perdona toda pena al mundo por la pandemia. En un rito considerado como inédito, el Papa dio la bendición urbi et orbi a la ciudad y al mundo, informó Vatican News. Mediante esa oración, los más de 1.300 millones de católicos recibieron el perdón a todos sus pecados en un momento en el que el confinamiento en los hogares afecta a más de 3.000 millones de habitantes del mundo. El acto fue transmitido en vivo desde Vatican Media y en diversos idiomas del sitio informativo de la Santa Sede, así como en sus cuentas oficiales en redes sociales.